Llegamos al fin de semana, un caso sin duda a resolver y todavía con, digamos, muchas dudas respecto a lo que realmente pasó. Estamos hablando de la muerte del ex agente fiscal Javier Ibarra, ex viceministro de Seguridad Interna también en su momento. Lo último de lo último, María Teresa. Habló la empleada de la casa, la que se iba dos a tres veces por semana a hacer la limpieza de la casa del ex fiscal Javier Ibarra. Ella es Aida María Villalba. Habló en exclusiva con nuestro compañero Francisco Ortiz y volvió a negar categóricamente que ella haya hurtado el arma de fuego. Lo que dijo es que le tocó al perrito en ese momento. Y también lo otro es que ella se ocupó de cubrir el cuerpo con una sábana a pedido de la propia policía. Porque recordemos que le practicaron la prueba de nititos y nitratos al ex fiscal y a ella, también al guardia. Digamos que los tres que estuvieron en el mismo lugar. El guardia dio negativo. El ex fiscal dio positivo a plomo, bario y antimonio. ¿Y ella? Y ella solo al antimonio. Antimonio. Lo cual hace presumir que ella no disparó el arma, pero sí tocó, estuvo en contacto. Algo tocó. Vamos a escuchar lo que le dijo a nuestro compañero Francisco Ortiz, la única detenida en este momento por el caso de la muerte del ex fiscal Aida María Villalba. Cuando entraban a la casa de Cidajós, ¿le agarraste al perrito, llegaste a tocar otra cosa ahí en el patio? En el patio, no me acuerdo, era donde el perrito lo que agarré, le alcé en mi brazo, porque se quería escapar, porque estaba jugando en la calle. Y él estaba prohibido salir. Le agarré, le alcé y le llevé en su lugar. ¿Y le ataste? Le até. Le até. Después abriste la puerta y encontrábamos. Abrimos. Yo lo quedé así, toquecillas, así cosas. Pero como ellos me dijeron, arma, arma, jamás. Si no había lo del arma ahí. No estaba más arma. No estaba más arma. De eso yo estoy 100% segura. No estaba ni un arma ahí. Solamente el celular de la víctima que estaba sonando ahí a su lado. Y una caja de cigarrillo. ¿Tampoco llegaste a tocar el celular ni nada? En ningún momento. Yo cosé más o menos de esas cosas, ¿verdad? Y el señor también me dijo, no vaya que a tocar nada. Y salí nomás ya de ahí. ¿Tampoco el cuerpo? Ningún momento. Si yo me asusté, lo. Me asusté y empecé a llorar, a llorar ahí. Yo me asusté muchísimo. Imagínate, ahí estaba el sentido, ahí en el suelo ya. En ningún momento. Eso es lo que hasta ahora yo no entiendo. ¿Por qué ellos me quieren culpar a mí de eso? ¿Por qué motivo yo haría algo así? Yo quiero saber. Yo quiero que ellos me digan. ¿Por qué motivo yo tendría? Supongamos que sí había el arma. ¿Por qué motivo? Pero se allanaron mi alquiler y ahí no había ni plata ni nada. Yo no tengo nada de valor, no tengo con nada. Solo trabajo para mantener a mi familia y para mantenerme. Yo no tengo nada. ¿Vos sos del interior me decían? Sí. Yo y mi hermana trabajamos para ayudar a mi familia. Yo no tengo nada de cosas de valor ahí. No tengo nada. Y jamás haría por dinero algo así. ¿Entiendes? Solamente la persona que me conoce de verdad me va a creer. ¿Entonces tampoco no tenés ahí? No tengo nada. Y decime, ¿por qué motivo supuestamente yo haría? Yo no tengo nada en contra del señor fallecido ni de su familia. ¿Y tampoco tenías contacto con su ex señora, no? Jamás, en ningún momento. Ella me llamó. Prácticamente en ese momento nomás yo la le conocí. Antes vino una vez cuando yo trabajaba con su padre para dejarle a su hijo. Y esa vez yo le conocí a la señora. Me dijo el señor. Ella es la señora de mi hijo. Me dijo, ah, nomás le dije yo, no le doy importancia. ¿Nunca tuvieron cruce telefónico, llamada, mensaje? Ahí se van a dar cuenta lo de mi celular. Ellos me quitaronlo. Yo no tengo ni su número. ¿En ese sentido estás tranquila porque no hay ninguna evidencia en tu teléfono celular? Súper tranquila. Ahí yo no tengo nada. Nada. Nada que ocultar. En cuanto a la prueba de parafina decíamos también, para vos llama mucho la atención que haya dado positivo en tu mano izquierda. Eso es lo que yo también quiero entender. ¿Por qué? Siento que ahí no había los armas, no había nada. No hay por qué ahora dice que salió positivo. Eso es lo que quiero entender también yo. La desesperación tuya es que van pasando los días y seguís aquí también. Claro que sí. Y si alguien lo que hizo está ahí por ahí tranquila y yo acá. Imagínate.